Saque de meta, se va a hacer cargo de la pelota Hoy arquero que viste de naranja Requena número 33 Ahí sobre el costado derecho De su área chica, apoya la pelota Le va a pegar fuerte, estamos transitando Los primeros 12 minutos de esta segunda mitad Están empatando 0-0 Le pegó muy mal el arquero, rebota en Barbosa Igualmente la tiene Fénix, abierto por la izquierda Aparece allí Alfaro, la tiene el 14 La posan por abajo, la va a poner Adentro del área, no pudo sacar Finalmente la borda Sale el envío adentro del área Pasé al medio Gol Fernández Gol Lazo de Fénix Lo dejaron solo Con alguna confusión y otra Pudo pasar por derecha el albi Violeta la puso en el área Y apareció solo Fernández para vencer El arco del portero Rochette se pone arriba Abre el marcador Gana Fénix 1-0 Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y le decíamos que cada vez que Fénix atacaba Daba la sensación de que si se animaba Podía abrir el marcador Y bueno, llegó una pelota recuperada Ahí por el jugador de Fénix Que parece ser Ignacio Pereira Tras la caída del jugador de Matías Laborda Que pierde la pelota de manera increíble Viene al centro la pelota jugadísima De manera muy buena por Bruno Scorsese En el segundo palo Solo Ahí aparece Roberto Fernández Que empuja la pelota al fondo de la red Bueno, logra lo más importante Este equipo de Ignacio Payas Es más punzante Llegó, convirtió 1-0 Y ahora seguramente cuida el marcador Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de visoras En el interior del país Y ahora aprovecho a quedarse tendido en el suelo Dice si me la mandé Además me quedo acá para comer algún segundo Más sabiendo que no se van a agregar más Por lo menos por el momento Señoras, señores Va a venir el córner Va a venir el tiro de esquina Con la ausencia de Fagundes Va Zavala Ahí está el 22 La manda Segundo palo Sale el golpe de cabeza Saca Fénix Saca Fénix Y le queda Ramírez Otra vez para Zavala Ahí sobre la derecha Prendido sobre el banderín De córner Sale el envío Golpe de cabeza Se pierde afuera Córner Otro tiro de esquina Que va a ser nacional Y ya te lo cuento Ahí está el 22 Zavala Que se la hacen Guardar Un poquito más atrás Acomodala bien le dice Se mueve Suárez Ahí va a venir el centro Va el envío Al centro del área Golpe de cabeza Gol No vale, no vale, no vale No vale, no vale No vale el gol Gol, gol, gol Sí Gol Gol de nacional En el cierre Amagaron a Lunar el gol Pero no Ahí el golazo nacional El número 3 desde el fondo Apareció Leo Coelho El centro Se me agarró la pelota Dentro del área Y el gol nacional Empata sobre la hora 1 a 1 Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y encontró con la pelota Quieta Levantó Diego Zavala La mejor asistencia Que metió Desde que ingresó El número 22 Tricolor Ese tiro de esquina De pierna derecha Y saltó solo Ahí Leo Coelho Ganándole A toda la defensa De Fénix En uno de los pocos errores Justamente la defensa Del equipo Albi Violeta Que lo dejó muy solo Al zaguero central De Fénix Que cabeció al segundo palo Nada pudo hacer Ahí el arquero Requena Empata El partido nacional Con la pelota quieta Estás escuchando Fútbol multimedia Por montepideonline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior del país